Petro lanzó a Ardo contra Duque y anunció que le pedirá al FMI refinanciar préstamos. El mandatario aseguró que el expresidente Iván Duque fue la papa de la deuda en Colombia, por pedir una serie de préstamos que, según él, obligarán al país a pagar cerca de 100 billones en este 2024. Dijo que su gobierno cumplirá con los compromisos, pero que pedirá más tiempo. Desde Caucasia, en Antioquia, el presidente Gustavo Petro aseguró que este año el presupuesto destinado al pago de la deuda pasó 75 a 100 millones, según él, porque el gobierno de Iván Duque adquirió varios créditos para pagar en un plazo de tres años. El presidente Duque no se endeudó. Ese fue el papá de la deuda en Colombia. El señor, para prena del COVID, que no lo frenó, decidió endeudar al país, aseguró este jueves. El mandatario señaló que en su momento propuso emitir dinero para atender la crisis de la pandemia, pero que la prensa lo criticó y que Duque escogió el camino de la deuda. Decidió hacer un préstamo con el FMI a tres años, los años del gobierno Petro, el único país del mundo que hizo ese préstamo, porque ninguno más cayó en esa tontería y por eso salta la deuda de 75 a 100 millones", agregó. Por esta razón, según el mandatario, la nación ha perdido dinero que debería estar enfocado en la inversión social, en la construcción de acueductos o en el mejoramiento del sistema de salud. Así las cosas anunció que pedirá a la directora del FMI, Cristalina Georgieva, una alternativa para extender los plazos de los pagos y no condicionar el presupuesto del país en estos tres años. Voy a hablar con la señora Georgieva para cambiar esa deuda. Nosotros pagamos, pero en el largo plazo, de tal manera que pueda abrirse un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla va a viajar a Washington y debe llevar este mensaje del presidente de Colombia a la señora Georgieva, dijo Petro. Antes de terminar su intervención, el jefe de Estado le lanzó otra puya al legislativo relacionada precisamente con los temas presupuestales. Nos están ahogando y ahorcando entre las EPS y la política del Congreso, que cree que el presupuesto se puede estirar y que la actividad política consiste en entregarle el dinero público a los ricos. Cabe resaltar que, aunque el presidente Petro ha dicho en varios escenarios que este año se debe pagar 100 billones o incluso más en deuda, lo cierto es que el presupuesto general aprobado en el Congreso señala que la destinación a ese euro es de 94,5 billones, lo que representa un 5,6% del PIB.